No es que si no, no sería yo Trataré a complicarme lo más rápido que puedo Pero tengo el sueño como un abuelo Otra vez en el mismo consuelo La vez en el mismo consuelo Sé que debería pedir perdón Pero opto por otra solución Me miras con cara de foco Y no diciendo es que si no, no sería yo Trato de contestarte lo más rápido que puedo Pero tengo el sueño como un abuelo Otra vez en el mismo consuelo Pero esta vez en el mismo consuelo No me interesa como ser el vuelo No me interesa si es que no puedo Lo volveré a hacer de nuevo Hasta llegar hasta el final del juego Siempre buscarte el problema A veces me frío Hablo con mi bro y cambio el tema Trato de ser paciente Pero mi mente me lo ordena Siempre buscarte el problema A veces me frío Hablo con mi bro y cambio el tema Trato de ser paciente Pero mi mente me lo ordena Sé que debería pedir perdón Pero no por otra solución Tú me miras con cara de foco Y no diciendo es que si no, no sería yo Trato de contestarte lo más rápido que puedo Pero tengo el sueño como un abuelo Otra vez en el mismo consuelo Pero esta vez en el mismo consuelo No me interesa como ser el vuelo No me interesa si es que no puedo Lo volveré a hacer de nuevo Hasta llegar hasta el final del juego ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy!